Hablando precisamente de tantas fallas que tenemos aquí en nuestra ciudad de la infraestructura, ¿por qué se deteriora tanto la infraestructura? Vea usted, no hay fecha para cuándo vayan a reparar la infraestructura vial de Avenida Ruiz Cortines, ahí donde hace menos de un año comenzó a funcionar la ecovía. Estas son las condiciones de la Avenida Ruiz Cortines en Monterrey. Y a pesar de que hace más de un año se inauguró la ecovía, el gobierno del estado aún no tiene un plazo fijo para terminar la reparación de la carpeta asfáltica. Según un acuerdo entre el municipio de Monterrey y el gobierno estatal, este se debió de hacer cargo de los daños causados en la avenida durante la construcción de la obra. Sin embargo, el subsecretario de Obras Públicas de Nuevo León, Pelegrín Contreras Mesa, de los 30 kilómetros que abarca la ecovía, solo se trabajarán 110 mil metros cuadrados. ¿Por qué? Porque dependemos de las condiciones climatológicas, no podemos aplicar carpeta con temperaturas abajo de los 10 grados, necesitamos que la carpeta esté caliente para que cumpla con las especificaciones establecidas. Vamos a trabajar a lo largo de la avenida, vamos a trabajar en las zonas críticas y sobre todo es imposible trabajar completamente la avenida, son muchos metros cuadrados. Aunque hasta el momento las reparaciones llevan un avance del 35%, debido a las condiciones del clima, muchas de ellas solo son provisionales. Se ha estado trabajando, pero vuelvo a comentar, en bachío profundo y en bachío superficial. Ya una vez terminando las condiciones de bachío, entraremos, como comento, a lo que son los recarpeteos. El plazo para dejar en buenas condiciones la carpeta asfáltica es de 60 días, según el subsecretario. Sin embargo, estos tienen que ser días efectivos, es decir, que no esté lloviendo ni haga frío, así que desconocen cuándo estará en buenas condiciones. Según la Secretaría de Obras Públicas, solo se les permite trabajar de 11 de la noche a 6 de la mañana de lunes a viernes. Con imágenes de José Campos, Susana Treviño, Noticieros Televisa.